El capitán José Manuel Suárez Sietes El capitán José Manuel Suárez Sietes El capitán José Manuel Suárez Sietes Dada su garras, sus carreras por la banda y su compromiso por un escudo, el del Real Avilés El culmen de su año de blanqueazul llegó en la jornada 24 Cuando al minuto 85 el Avilés empataba 1 contra el Navarro Y de no ganar el caudal de Mieres se iba a escapar mucho en la clasificación Entonces apareció él, con una de las muchas cabalgadas que hizo por el Suárez Puerta el año pasado Y tras adentrarse en el área con su pierna derecha, según él la de apoyar, soltó un zurriagazo que hizo que la Avilés se llevase el derbi Fue entonces cuando la grada se rindió al gran capitán con gritos de 7-7 Y el capi dio las gracias de rodillas sobre un embarrado Suárez Puerta En el inicio de esta temporada se había especulado con la opción de que dejase el fútbol Pero compañeros y directiva le convencieron para seguir En la votación de capitán salió por mayoría absoluta, nuevamente capitán, con 17 votos de 17 posibles Pero después de estar en el banquillo el sábado ante el Oviedo y no jugar ni un solo minuto Hoy ha decidido irse, y como le gusta a él, sin hacer ruido Mañana asistiremos a buen seguro a una despedida emotiva entre los micrófonos Ya que hoy no solo se va un gran futbolista, sino que se va un hombre que se viste de los pies a la cabeza Y como solemos decir en Asturias, un buen paisano Hasta pronto, capi